Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pues un día más, aquí estamos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que además ahora con la primavera, pues seguramente alguno de vosotros habéis tenido algún susto. Sí, vamos a hablar de las garrapatas, que son unos animalitos muy simpáticos, sobre todo cuando las vemos por ahí, pero si las tenemos en nuestro cuerpo, no nos gustan tanto. Por eso lo titulé Garrapata que me matas, porque algunas de las garrapatas, ya lo veremos ahora, transmiten o pueden transmitir alguna enfermedad. Bueno, pertenecen a este grupo, a los Ixoidea. Son artrópodos, por eso se parecen tanto a las arañas, a los insectos, aunque estos tienen cuatro pares de patas, pero bueno, veis que tienen el esqueleto exterior, es exoesqueleto y es duro. Entonces, estas garrapatas, veis que tienen esos cuatro pares de patas, tienen un cuerpo globoso, que habitualmente es un poco plano, se parecen un poco a los ácaros, son primos lejanos de los ácaros, por eso tienen este aspecto tipo arácnido, y sobre todo los que atiza porque son ectoparásitos, es decir, que no se meten dentro del cuerpo, pero sí que están en la superficie, y les gusta comer sangre, nuestra sangre, se alimentan de sangre nuestra o de otros mamíferos, son ectoparásitos hematófagos, también se alimentan de algunos aves, ahora lo contamos. Bueno, son vectores, como ya vimos cuando hablamos de los mosquitos, vimos que ellos por sí mismos no transmiten ninguna enfermedad, pero en su cuerpo a veces albergan bacterias, son como un transmisor, bueno, pues las garrapatas, pasa lo mismo, por ejemplo, aquí tenéis el ejemplo de la bacteria Borrelia bugdoferi, que se puede transmitir por la muertedura de la garrapata, tenemos aquí como es una garrapata hembra y una garrapata macho, algunas de las enfermedades que pueden transmitir las garrapatas, pues puede ser el tifus, la enfermedad de Lyme, la fiebre de garrapatas en Colorado, la fiebre de las montañas rocosas, la tularemia, bueno, ya veis que sobre todo hay muchos de los adjetivos de estas enfermedades que están relacionadas con topónimos de Estados Unidos, bueno, pues en Estados Unidos las garrapatas son un verdadero problema, con lo cual si os vais de viaje, si tenéis la suerte de iros de viaje a hacer una ruta por la montaña en Estados Unidos, tened mucho cuidado, hay algunas de las que te puedes vacunar antes de ir, de algunas de las bacterias que pueden transmitir algunas garrapatas, también en el centro de Europa hay garrapatas que pueden transmitir alguna de las enfermedades también, así que siempre antes de viajar os recomiendo que os informéis un poco de a dónde vais y de qué enfermedades podéis evitar antes de ir, porque algunas son fácilmente evitables, y por ejemplo en el caso de las garrapatas, si se os hubiera alguna, cada noche antes de ducharos, tenéis que revisar el cuerpo, la ropa la podéis dejar a la entrada de la habitación, intentad no llevarla dentro de la habitación, porque a lo mejor durante la noche se os suben por el cuerpo, no dormir con los calcetines que traes de andar por el monte, e intentar revisar eso, el cuerpo, luego vamos a ver, vamos a hacer un recorrido, por qué partes del cuerpo nuestro se nos pueden quedar, y aquí tenemos un esquema de la disposición de las diferentes partes que tiene una garrapata, tenemos las patas que ya hemos insistido en ellas, tenemos ese caparazón o escudo, tenemos los quelíceros, si os acordáis de las arañas también los tenían, que sirven como órganos sensoriales para localizar hacia dónde moverse, y luego el hipostoma, que en este caso es esa parte que la garrapata clavaría dentro del cuerpo de los animales a los que parasita, con lo cual esa parte, si os arranca la garrapata de cualquier manera, esa parte se puede quedar dentro, y esa parte podría seguir transmitiendo la enfermedad o la bacteria que tuviese la garrapata, así que tenéis que tener mucho cuidado, luego os voy a contar unas cuantas recomendaciones para evitar que se os quede, y aquí, bueno, ya para que lo veáis un poco en detalle, es el cuerpo de las garrapatas, pero al microscopio electrónico de barrido, veis que se puede ver muy bien cómo son esas patas, cómo es el caparazón, cómo es la estructura del hipostoma, veis todos los diferentes pelitos que tienen, se ve muy bien las pinzas que utilizan para intentar agarrarse a los pelos antes de llegar a clavarse, bueno, se ve muy muy bien en detalle, y aquí un esquema del ciclo de vida, desde que una garrapata macho y una garrapata hembra se conocen, ponen huevos, tenemos las pequeñas larvitas y ninfas, que si veis se parecen mucho al adulto, son este tipo de insectos, el crecimiento como algunos insectos, como por ejemplo las mantis, que ya lo vimos, que nacen igual que van a ser el adulto, pues estos artrópodos también tienen ese tipo de desarrollo, no tienen una metamorfosis como otros organismos, sino que son holometábolos. Bueno, y qué más, tenemos garrapatas para todos, tenemos garrapatas que aparecen en el cuerpo de los perros y los gatos, veis que aparecen como un grano de maíz, tenemos garrapatas que se suben a otro tipo de ganado, y que tienen otras coloraciones, más marrones, más parduzcas, y también hay garrapatas que se suben a las plumas de las aves, y desde las plumas llegan hasta su cuerpo para intentar alimentarse. Pero bueno, lo que os decía, siempre que sospechéis que vayáis a una zona en la que la hierba es muy alta, y sospechéis que pueda haber garrapatas, al volver a casa o antes de ducharos, tenéis que revisaros el cuerpo. Las zonas más comunes son los tobillos detrás de las rodillas, en las ingles, en las axilas, en las muñecas, y sobre todo en la cabeza, que es bastante peligroso porque hay mucho pelo ahí y no se ve. Y esto es la pinta que tendría una garrapata metida en vuestra piel, veis que hace una perforación de la superficie de la piel, ahí veis que empezaría a chupar, y ya se ve como va creando como una especie de herida, y luego la garrapata se incrusta como si fuera un clavo en la pared, veis que está como en transversal a la piel, y ahí está chupando sangre con ese hipóstoma metido. Entonces, si ahora hicierais ra, y la reventáis, el hipóstoma ese se queda dentro. Por eso hay que seguir una serie de recomendaciones para poder quitarlas. Primero tenéis que revisaros. Si revisando os encontráis que puede haber una garrapata, tenéis que avisar a un adulto. Si ya vosotros sabéis quitarosla, pues lo que tenéis que hacer es, tenéis que intentar retirarla con unas pinzas de inmediato. Ahora vais a ver un esquema de cómo se haría. Luego, si podéis, si estáis en un sitio en el que esas garrapatas transmiten alguna enfermedad, deberíais intentar conservar la garrapata en un bote, por si tenéis que ir al médico y os piden esa garrapata. Y ya por último, lavaros muy bien las manos, porque si esa garrapata transmite alguna bacteria, esa bacteria la podéis al final acabar ingiriendo o llegando a vuestro cuerpo de otras formas. Pero ¿cómo me la quito? Bueno, pues tenéis que utilizar unas pinzas, ¿vale? Intentad no hacer esas locuras de usar vaselina, esmalte de uñas, cerillas, nada. Tenéis que coger unas pinzas, agarráis con firmeza la garrapata, pero sin apretar demasiado para que no se reviente. La agarráis, intentáis levantarla poco a poco, ¿veis? En el dibujo, la intentáis hacer, hacéis varios movimientos, suavemente, pero movimientos ascendentes. Hasta que la garrapata, se suelta y os deja libres, ¿vale? Entonces veis que al sacarla, tenéis que revisar si la garrapata tiene el aparato bucal intacto, porque si no lo tiene, significa que se ha quedado dentro. Y ahí deberíais ir al médico, porque eso sí que es peligroso. Así que ya veis que no es tan difícil, pero tenéis que seguir una serie de recomendaciones. Y sobre todo, que no pasa nada, no os asustéis, ¿vale? Así que disfrutad del campo, de los paseítos, y si tenéis alguna anécdota con garrapatas que la queréis compartir, como siempre, aquí me tenéis para lo que necesitéis, y dar las gracias a todas las páginas web que he consultado y las fotografías que también he puesto aquí. Así que muchas gracias a todos por vuestra atención, y nos vemos otro día. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!